Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador El día de hoy vamos a hablar acerca del sonido ¿Qué es el sonido? Es el efecto producido, dice, por los cuerpos cuando estos cuerpos van a vibrar Es una forma también de energía ¿Ya? Este sonido va a viajar, ¿sí? A una velocidad de la luz según el medio en el cual va a viajar Por ejemplo, en el aire va a viajar a 340 metros por segundo En el agua a 1.435 metros por segundo Y en el hierro a 5.130 metros por segundo Vemos que de acuerdo al medio donde va a viajar el sonido va, la cantidad va a variar Existen ciertos elementos que tienen una onda sonora Quiero que observes bien acá Tengo la longitud, tengo la cresta, tengo la amplitud Tengo el valle, tengo la dirección Esta es la representación gráfica de lo que viene a ser una onda sonora ¿Ya? Vamos a detallar cada uno de estos La cresta, como dice acá, ¿ven? Dice, es la parte más elevada o más alta de una onda El valle es lo opuesto Es la parte más baja de la onda La cresta es lo más alto El valle es lo más bajo Luego tengo la longitud Que es el espacio, la distancia comprendida ¿Sí? Entre dos crestas o dos valles Esa es la longitud ¿Ya? Luego tengo la amplitud Que es el desplazamiento ¿Ya? Del sonido desde una cresta ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, si ocurre en este punto ¿Ya? Va a ser la amplitud La distancia que va a haber entre ese punto que se originó el sonido Hacia la cresta o hacia el valle Y la dirección es el lugar hacia donde se dirige el sonido Muy bien chicos, nos vemos Gracias The leaders of today, tomorrow and forever